Uno de los retos más grandes del Estado y el sector salud es la atención y financiamiento de los enfermos con hepatitis B y C, padecimientos que cuestan en promedio hasta 200 mil pesos tratarlos. Lo anterior lo enfatizó el doctor Arturo Panduro Cerda, jefe del Departamento de Biología Molecular en Medicina del Hospital Civil de Guadalajara. Muy caro para la gente, la mayoría de la población, cerca de 200 mil pesos. Esto es después de que lo vendían cerca de un millón de pesos, ahorita está en 200 mil y aún así es un financiamiento muy caro, en el cual las farmacéuticas tienen que hacer un esfuerzo mayor para bajar de precios y que se pueda tratar la mayoría de los pacientes. ¿La atención en el sector público? Ahorita el problema está entre el gobierno estatal y federal con las farmacéuticas. Las farmacéuticas yo creo que son las que tienen que hacer un esfuerzo muy importante en bajar de precios. En Egipto lo bajaron a mil dólares, creo que lo podrían hacer aquí en México también. ¿Qué tipo de...? Antivirales. O sea, ahorita el optimismo que hay con las hepatitis virales, sobre todo hepatitis C, es que hay fármacos. Hay fármacos antivirales que realmente radican el virus. El especialista indicó que en el país aproximadamente hay un millón y medio de enfermos de hepatitis B y C, de los cuales la mayoría no pueden costear la atención médica. Agregó que es en los adultos el mayor número de contagios y recordó que el virus se adquiere por estar en contacto con fluidos como la sangre. Por ello, recordó que es en procedimientos quirúrgicos y la colocación de tatuajes como mayormente se adquiere esta enfermedad. Reporto para Señal Informativa, Rafael Hernández.